Trabajadores del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, por sus siglas CONALEP, adheridos al Sindicato Único de Trabajadores del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, SUTSEO, exigieron la destitución de Roberto Villalana Castillejos, representante estatal de esta institución educativa, debido a que hasta el momento no ha dado solución a su demanda de otorgar cargas de trabajo y reasignación de horarios a trabajadores de los planteles 039 de Oaxaca, 157 de Tustepec y 155 de Salina Cruz. César Cortés Cruz, subdelegado sindical en el plantel 039 de Oaxaca, informó que decidieron hacer un receso en sus movilizaciones y privilegiar el diálogo a fin de no afectar a los alumnos del CONALEP. Esta fecha no tenemos carga horaria ni horarios. La semana pasada hubo un trabajo de la Comisión Mixta de Horarios, Equidad y Transparencia, la cual no ha sido respetada por las autoridades del plantel y también por el representante estatal. Al momento se encuentran afectados los planteles de Tustepec, Salina Cruz y Oaxaca. Estamos a unos días de iniciar el semestre y no tenemos esos horarios ni esas cargas que nos permitirían iniciar sin problemas el semestre. Los responsables somos los que integramos la Comisión Mixta de Horarios, Equidad y Transparencia. Sin embargo, por parte del representante estatal se nos ha estado bloqueando en cierta forma y no se quiere respetar el trabajo que ya se estuvo realizando con esta comisión. La comisión se conforma por parte patronal y sindical. El maestro Roberto Villalana Castillejo. Señaló que son alrededor de 30 docentes de los planteles antes mencionados a quienes dijo su contrato colectivo de trabajo. Con imágenes de Emanuel Gris, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.